Soy David Tariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Me encuentro aquí en el jardín de casa, en Campello, y bueno, pues una de las cosas que nos podemos encontrar ahora en estos momentos en nuestros jardines es... Cicorium intibus, la chicoria amarga, la chicoria. Esa planta que a lo mejor a algunos os suena como sustituto del café, de hecho es esta planta que os he enseñado, y bueno, aquí podemos ver que hay unas cuantas más, hay en el lado del escalón, hay algunas más por ahí detrás. Bueno, pues esta planta sí que es cierto que la parte subterránea, la raíz, pues después de un proceso de tostado y demás, se usa y se ha usado tradicionalmente como el sustituto del arroz. Y las hojas antiguamente nos servían para aliñar y para acompañar vuestras ensaladas. Cuando hablamos de alimentación, algunas veces ya lo he comentado en algún vídeo, que es importantísima, importantísima la variedad, que seamos capaces de tener una dieta variada, y cuanto más variada en hojas, y sobre todo en hojas verdes, pues muchísimo mejor. Hoy en día tenemos un pequeño problemita, que es que al final, si nos ponemos a contar con los dedos de la mano hojas verdes, lechugas, alguna chicoria, alguna endivia, pinaca, acelga, rúcula, canónigos, tic-tac, tic-tac, un poquito más, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Si tenemos una importante variedad de hierbas en nuestra dieta, lo que vamos a conseguir es directamente que nuestra microbiota, nuestra flora intestinal sea mucho más variada, sea muchísimo más rica, y por consiguiente tengamos una salud mucho más fuerte, mucho más potente. Dicho esto, pues a ver, no os invito a que vayáis por ahí arrancando plantas a lo loco, pero sí a que incorporéis poco a poco y en la medida de lo posible, ciertas plantas silvestres que podemos encontrar en campos, en campos labrados, en tierras de cultivo, todos los que podáis a vuestra dieta. La chicoria de todas maneras se comercializa, se puede comprar, y bueno, es una cosa que, bueno, os va a ir aportando y os va a ir ayudando a mejorar vuestras defensas y vuestro sistema defensivo, vuestro sistema inmune. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno.